Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 14 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para todo el área metropolitana de Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 27 nuevos casos de COVID-19 procedentes de Valledupar, Bosconia, Chimichagua y El Paso. A 1.645 asciende la cifra de contagiados en el Cesar. Un dragoneante del INPEC de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar dio positivo para coronavirus. El funcionario se encuentra estable y aislado en su casa. Según se conoció, las autoridades de salud aún no han visitado el penal ni han realizado pruebas a los contactos que tuvo el dragoneante en la cárcel. Por otro lado, en la cárcel judicial, un preso del patio 4 también dio positivo para esta enfermedad y se encuentra hospitalizado. El 95% de los reclusos de la Permanente Central de la Estación de Policía de Valledupar padecen de infección de piel contagiosa debido al hacinamiento que hay en ese lugar, el cual tiene una capacidad para 60 presos, pero actualmente hay 422 privados de la libertad. La personería de Valledupar realizó recientemente una visita y realizará brigadas de salud para combatir las enfermedades que les aqueja la población carcelaria. Alrededor de 14.000 estudiantes con CISBEN 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar se beneficiarán de la matrícula 0 en este segundo semestre del año, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. El mandatario informó además que trabaja en un significativo aporte para aplicarle importantes descuentos en las matrículas a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Un accidente de moto cobró la vida de Eber Simán Capaloveque, de 19 años, la tarde de ayer en la vía Valledupar-La Mesa. La víctima sufrió graves contusiones al salirse de la vía cuando conducía el vehículo. Su deceso se produjo en un centro asistencial de la capital del Cesar. En una clínica de Valledupar, fallecieron un bebé de un año y su madre, Lluviana Mesa Uriana, pertenecientes a la etnia huayú, quienes sufrieron graves quemaduras en un incendio que se realizó al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento Mayapo, jurisdicción de Manaure, La Guajira. De acuerdo a las primeras hipótesis, en la casa, al parecer, almacenaban combustible, razón por la cual podría haber sido la causa de la conflagración. El padre del menor y esposo de la víctima también falleció en un centro asistencial de Barranquilla, donde fue trasladado. Un integrante del Valledupar Fútbol Club dio positivo para COVID-19. El resultado se conoció luego que le practicaran las pruebas a los jugadores, cuerpo técnico y grupo de apoyo logístico. De acuerdo a las directivas, desde que se conoció el resultado, se activaron las medidas requeridas por el protocolo y se colocó en conocimiento de las autoridades para el seguimiento y cerco epidemiológico. El secretario de Gobierno Municipal de Ciénaga Magdalena, Fabio Héctor Zuleta Rovira, hijo de Fabio Zuleta y sobrino de Poncho Zuleta, sufrió un atentado a bala, del cual salió ileso cuando se desplazaba en la troncal del Caribe la noche de ayer. El funcionario fue interceptado. En delicado estado de salud permanece Roberto Perales Galvis, un ganadero de aguachica, que recibió un disparo en el tórax, al parecer por oponerse a un hurto cuando se desplazaba por la zona rural del mencionado municipio del sur del Cesar.